Todas las mañanas No fue reocente que lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre, yo quiero besarla Secar en sus ojitos que tanto han llorado y guardar en mi mente Su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado Es de noche en su salvación y un lamento Es de noche en su salvación y un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre, yo quiero besar Secar en sus ojitos que tanto han llorado y guardar en mi mente Su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezados Carcer y hospitales, cubren nuestras heras y todas tus disculpas Y estaré a tu lado para adorarte y nunca dejarte Es de noche en su salvación y un lamento Es de noche en su salvación y un lamento Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo